El escritor y premio Nobel peruano Mario Vargas Llosa puso en duda las críticas hacia el presidente intelecto de Brasil, Jair Bolsonaro, al afirmar que en la práctica hay cosas positivas sobre el futuro del nuevo gobierno. Es positivo durante una visita a Ecuador, Vargas Llosa expresó que no cree que deba interpretarse la victoria de Bolsonaro como una tendencia hacia el fascismo. Lo que ocurrió fue el terror de que volviera al poder al Partido de los Trabajadores, que fue una fuente de corrupción en el país, que produjo una indignación, un hartazgo. El exmilitar ultraderechista Bolsonaro ganó el balotaje en Brasil el 29 de octubre pasado contra Fernando Haddad. Durante su campaña lanzó mensajes contra la homosexualidad y los derechos de las mujeres, y no escondió su admiración por la dictadura. Vargas Llosa señaló que si el presidente electo brasileño aplica todas las cosas que anda diciendo, desde luego que habría que manifestarse en contra, pero destacó temas que a sus criterios son positivos, como el nombramiento del magistrado Sergio Moro al frente del Ministerio de Justicia. Moro ganó notoriedad internacional por liderar la investigación conocida como Lava Jato, que evidenció conjuras en las que empresas de la construcción recibían contratos inflados, y luego pagaban sabornos millonarios a políticos y otros funcionarios del gobierno. La investigación encarceló a muchas de las figuras más conocidas del país, entre ellas al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Bolsonaro asumirá el poder el 1 de enero de 2019. Vargas Llosa además habló sobre la crisis venezolana, y convocó a la comunidad internacional a presionar de manera más decidida, resuelta, para obligar al gobierno a llamar a elecciones, que es el único sistema que puede pacíficamente producir la transformación de Venezuela. El escritor peruano ganó el Nobel de Literatura en 2010 en reconocimiento a su legado, dentro del cual destacan la fiesta del Chivo, la guerra del fin del mundo entre otras. Guión con información de AP.